El Ministro del Interior 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 El Servicio Aéreo de la Juárez Vil Es un más que digno legatario Del amor al servicio y personalidad De estos primeros aviadores La actitud y la aptitud Con la que desempeñan las visiones Que tienen encomendadas nuestros pilotos hoy Recuerdan el arrojo, la valentía Y el coraje de aquellos De principios del siglo XX Han cambiado mucho las circunstancias Y los medios sin duda Pero las visiones de rescate En las peores circunstancias atmosféricas Que realizan en la montaña La vigilancia marítima y aérea Para evitar el tráfico de personas Y de drogas en el estrecho, por ejemplo O las visiones internacionales En países de África O conjuntamente con nuestros aliados En operaciones como la AERA La Indalo, la Poseidón o la Tretón En las que son rescatadas Miles de personas anualmente Son el mayor ejemplo De la vigencia de este espíritu aventurero Y de servicio que se mantiene En nuestros pilotos Muchas gracias, ministro Por acompañarnos Muchas gracias, mi general Por este libro Y gracias por este homenaje Que has hecho a todos los que forman parte De esta institución De servicio permanente A nuestra patria España Que todos os digamos Muchas gracias Toma la palabra El autor del libro General del Ejército del Aire José Sánchez Mando En este libro He conseguido reunir La biografía personal Y profesional De los primeros nueve aviadores De la Guardia Civil Todos ellos Procedían Del arma de infantería Menos uno De ellos Que era un sencillo Carabinero Porque en los años 20 Las clases de tropa También podían Realizar el curso De piloto de aeroclán Para finalizar mis palabras Quiero hacer primeramente Varios agradecimientos En primer lugar A su majestad El rey Don Felipe VI Por el gesto De haber aceptado Prologar este libro Y en este sentido A la empresa Por la preciosa Y cuidada edición Del libro Y finalmente A usted Ministro del Interior Me más entero Agradecimiento Pues con su presencia Nos han dado Presidiendo este acto Muchas gracias La palabra Y clausura El acto El ministro del Interior Jorge Fernández De manera muy especial Quiero saludar Como es evidente Al protagonista De este acto Que es el General Sánchez Méndez Yo que humildemente Soy aficionado A la historia Y seguro Que hay muchos de aquí Yo me hubiera quedado Escuchándole Con mucho gusto Durante mucho tiempo Enhorabuena Está claro Que una persona Como usted General Pues era sin duda Especialmente indicado Para hacer un libro Como este En el que hoy presentamos Los peones aviadores De la Guardia Civil 1912 En 1971 Cuando hablamos De los peones aviadores De la Guardia Civil De alguna manera Estamos poniendo De manifiesto Que la Guardia Civil Que ya tiene Unos cuantos años De vida Desde el 13 de mayo 1844 Que la fundaron El Duque de Ahumada Pues mantiene Sus tradiciones Mantiene su esencia Mantiene su identidad Pero al mismo tiempo Ha sabido adaptarse Lógicamente A los cambios De la historia Que la vida Pues trae consigo Termino agradeciendo Como no puede ser De alguna manera Pues al general Sánchez Méndez Lo que ha hecho Muy sinceramente Por la presentación Que ha hecho De esta magnífica obra Yo no soy el autor Pero me permito Recomendarles A los que puedan Que la lean Porque ya dije Que solo la he ojeadado Pero solo conozcarla Uno se da cuenta Que vale la pena Dedicarle unas cuantas horas A leer esta obra Porque se adentrará En lo que es La historia De la aviación La Guardia Civil De la aviación española En general Y de la historia De España En definitiva Y agradezco también A la Fundación Guardia Civil Que una vez más Con su ayuda Haya hecho posible Este proyecto Y como todos los proyectos Que tienen que ver Con la Guardia Civil Al final En última instancia Es un proyecto Es una iniciativa Al servicio de España Muchas gracias Y buenos días Aplausos Aplausos